La quinta conferencia especializada del siglo XXXV de la Conferencia de Ejércitos Americanos se realiza en nuestro país con la participación de Honduras, Guyana, Guatemala, Colombia y Nicaragua, entre otros países. La Conferencia de Ejércitos Americanos es una organización militar de carácter internacional integrada y dirigida por los ejércitos del continente americano y fue creada con la finalidad de constituirse en un foro de debate para el intercambio de experiencias entre los ejércitos del continente. La conferencia programada del 17 al 21 de abril tiene lugar en un centro de conversiones en Managua donde se plantarán varios temas específicos que permitirán, además de mejorar las relaciones entre las fuerzas castrenses, el intercambio de estrategias especializadas. Los desafíos y amenazas en el marco operativo futuro al 2040. La formación y sistema de valores de los miembros del ejército en el siglo XXI. La contribución del ejército a la seguridad hemisférica y regional. Y como un quinto tema, la integración militar como factor relevante en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación. Nicaragua fue propuesta como sede en la última reunión en Argentina por la seguridad que representa el ejército en la implementación de la estrategia del muro de contención. Nicaragua es reconocido como un referente de seguridad en el continente. Condición lograda por la contribución de nuestra institución para garantizar las mejores condiciones de seguridad, tranquilidad y la estabilidad para su desarrollo. Y por supuesto, para consolidar el mayor anhelo de nuestro pueblo, la paz. La actual presidencia de la conferencia de ejércitos americanos la tienen las Fuerzas Armadas de Brasil. Héctor Calero, TV Noticias.